ROTATECNO Buenas tardes, mi nombre es Camila Quevedo, yo soy gerente general de ROTATECNO y vengo a hablar un poco de ROTATECNO y Robotics Lab. Nosotros partimos hace 11 años, ya, como se mencionó anteriormente, partimos también armando equipos de robótica y hoy en día ya llevamos, somos una empresa que principalmente nos dedicamos a cortar la brecha tecnológica. Tenemos un laboratorio Robotics Lab que se encuentra también ubicado en Recoleta y principalmente hace alianzas y hoy día también tenemos la oportunidad de poder acoger becas internacionales para que hoy día los estudiantes puedan también tomarla y seguir estudiando. Somos una empresa líder con más de 10 años de experiencia en robótica. Nuestro objetivo es acortar la brecha tecnológica. En nuestros inicios ayudamos a formar a niños y jóvenes para incentivar su talento y vocación por la ciencia y tecnología. Anualmente, en promedio, han sido más de 3.000 los jóvenes capacitados desde San Pedro de Atacama hasta Aysén. Nuestras presentaciones han sido vistas por 40.000 personas. 35 teams de robótica han competido en torneos nacionales e internacionales. Hemos llegado a países como Estados Unidos, Japón, México, Rusia, España, Colombia, Perú y Bolivia. Trabajamos para desarrollar nuevas tecnologías de alto impacto con cobertura internacional. Buscamos desarrollar proyectos innovadores que rompan el paradigma de las revoluciones industriales acercando las nuevas tecnologías a las personas. Hoy trabajamos en formación y talleres de nuevas tecnologías para empresas, producción de eventos de tecnología, arriendo de robots y tecnologías para publicidad y marketing. Desarrollo de soluciones tecnológicas. Rota Tecno. Sueña en grande. Bueno, esas son algunas de las actividades que nosotros realizamos para poder acortar esta brecha tecnológica y acercar principalmente a los niños y a los jóvenes hasta a la robótica y a las nuevas tecnologías. Fue así como partimos también en nuestro inicio con temas de autos solares, con los equipos de robótica que ya han sido mencionados por mis otros compañeros, con pieza mecánica, con curación de chileno, hemos sido apoyados también de chilis en Sin Fin. Nosotros para un poco incentivar a los jóvenes en la robótica y mostrarles este mundo tan entretenido, nosotros hacemos un festival de robots que es un evento masivo en el cual se los damos de forma gratuita a los niños, niños o jóvenes, para que ellos tengan un acercamiento directo y no solamente vean los robots en las películas, sino que puedan interactuar, jugar y conocer desde cerca lo que significa este maravilloso mundo. Así como con algunas universidades también hacemos alianzas y convocamos a diferentes colegios según el municipio donde estemos trabajando. Hacemos presentaciones también, hemos hecho en la calle, en las plazas, como también de forma más masiva donde se van los niños y pueden conocer no solamente sobre la robótica, sino desde lo que significa una punta de flecha hasta un robot, diferentes tipos de tecnologías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no se vayan a pensar otra cosa que los niños van a querer de ahí en adelante seguir en este mundo de la robótica y buscar talleres de programación, de robótica, mecánica, electrónica, diseño, que son todas las disciplinas que involucran la robótica. A la fecha nosotros ya hemos podido formar de más de 40.000 jóvenes, 36 teams de robótica. Hemos enviado más de 800 jóvenes a poder competir en Estados Unidos, Japón y otros países. Tenemos 8 premios internacionales, 14 nacionales y 3 latinoamericanos. Y decenas de casos de éxito que ellos han sido becados y han podido concretar su sueño y también trabajar en diferentes centros de investigación. Lo que nos ha permitido en estos 11 años generar una gran capacidad de gente que está desarrollando una comunidad en Chile y también internacional. Pueden ver hoy día en la mesa todos estos jóvenes que ya hace 11 años que están trabajando para Chile. Y esto es para todos nosotros, representa la bandera chilena. Tenemos diferentes vínculos con Rusia, Japón, Estados Unidos, España, por mencionar algunos, México. Y nosotros tenemos nuestro laboratorio Robotics Lab también, que es el primer laboratorio de robótica aplicada en Chile, el cual se formó a pulso y que creímos que era necesario en Chile para poder tener un espacio donde la gente, la comunidad de robótica pudiera tener un lugar donde poder trabajar, porque siempre hemos tenido que estar pidiendo o gimnasio o algunas salas de universidad y nunca hemos tenido un lugar que ha sido propio. Por lo tanto, este lugar está totalmente abierto para todas las personas que realmente les gusta la robótica, como nosotros decimos, cualquier ñoño que se identifique como un ñoño está bienvenido y tiene las puertas abiertas para trabajar con nosotros. Este es nuestro espacio, que también está ubicado en Recoleta. Este es nuestro espacio de trabajo. Anteriormente salió una imagen de nuestro laboratorio de electrónica y tenemos también mecánica. Son algunos de los recursos que nosotros trabajamos y que son necesarios, como de la fabricación digital, que conforman las impresoras 3D, SNC, cortadoras láser, software de programación, software de diseño. Y bueno, hoy en día la fecha Rota Tecno principalmente para poder generar toda esta actividad y poder seguir adelante con el tema de la robótica y no quedar en el olvido. Hacemos diferentes actividades y ventas también con robots educativos, diferentes tipos de líneas. También trabajamos con robots de asistencia, los cuales se pueden poner en el área de salud, de asistencia, seguridad y publicidad de marketing también. Y también convocamos o hacemos espectáculos en los colegios, liceos, diferentes comunas de Chile para que ellos se puedan acercar a estas tecnologías y vean cómo funciona. Porque en el futuro ellos van a ser los directos usuarios realmente de esta tecnología que en un futuro va a estar muy bajo costo y ya va a ser algo habitual para ellos. Qué mejor que tengan el primer acercamiento a muy temprana edad. Entonces, ¿en alguno de los tipos de robots de asistencia? Y esta es la competencia RoboOne, la competencia de robótica VIP más antigua del mundo que se realiza en Japón y tuvimos la suerte del año 2017 ser los primeros no asiáticos en competir. Por lo tanto, representando a Chile. Un orgullo para nosotros. Fue tan mediático todo que hasta... Acá, perdón. Esto es una presentación de lo que se trata la competencia. El robot con gorrito, el robot chileno. Con lana chilota. El equipo que va a salir ahora con bolera blanca son los chilenos. Este. El robot. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue tan mediática nuestra llegada a Japón y en esta competencia que solamente participaban asiáticos que hasta nos hicieron un reality. Tuvimos media hora transmitiendo para televisión abierta en Japón y fue de gran impacto nuestra llegada. Lo que nos permitió este año ser los representantes de Latinoamérica y vamos a poder traer esta competencia ahora en noviembre del 2019 para Chile y para Latinoamérica. Así que vamos a empezar a preparar a nuestro equipo y a los que nos representen van a ser los finalistas los que van a poder ir a competir a Japón y así crecer esta masa latinoamericana en el continente asiático. A continuación lo que quiero mostrar un poco es Overmind que son estos desarrollos que nosotros hemos logrado hacer a raíz de estos 11 años que venimos trabajando en robótica y nuevas tecnologías. Lo que nos ha permitido todo ese conocimiento, todo ese tiempo y toda esa dedicación a poder llevar a hacer desarrollos concretos. Nosotros creemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas y sobre todo a las personas que más lo necesitan. Fue así como nació el Overmind, un sistema de neurocontrol que capta señales cerebrales y las transforma en movimiento de cualquier aparato electrónico. Hoy en día está instalada una silla de ruedas para las personas que tienen movilidad nula o reducida, lo cual les permite dar libertad y autonomía. En el 2016 fue nombrado una de las mejores ideas en el concurso de una idea para cambiar la historia de History Channel representando a Chile. Y en el 2017, junto a otro desarrollo, pudimos ser nombrados también ante las Naciones Unidas como los mejores desarrollos para la humanidad. Él es Ignacio, el primer usuario pequeño que pudo mover el Overmind, un niño que no tiene movilidad en su cuerpo. Y algunos son algunos tipos de casos. En el 2018 fue desarrollar el Mi Voz, que es un traductor bidireccional automático de la lengua de señas para las personas sordas. Lo que hace esto, a través de un dispositivo, la persona sorda hace su seña y nosotros, las personas oyentes, podemos escuchar. Y viceversa. O sea, las personas que son sordas hacen su seña y también pueden interpretar lo que nosotros estamos comunicando. Por lo tanto, podemos tener una comunicación directa sin necesariamente nosotros los oyentes saber lengua de señas. Aunque, lo invito a todos, como un idioma más, que aprenda la lengua de señas, que es necesario para incluir y realmente ser un país inclusivo. El Mi Voz también concursó en el año 2017 en una idea para cambiar la historia de History Channel, también siendo finalista y representando una vez más a Chile en este concurso. Mi Voz es un traductor bidireccional del lenguaje de señas. Funciona con una cámara de celular o computadora que capta las señales del usuario y las traduce mediante una voz robótica. Una idea es todo. Mi Voz podrá beneficiar a 360 millones de personas no oyentes que existen en el mundo. Ingresa a tuhistory.com y vota mi idea. Cuento contigo para poder concretarla. Una vez más tenemos que hacer este tipo de concurso y actuar y todo para poder tener un poco financiamiento y poder hacer estos desarrollos. Al final, logramos hacer este desarrollo por todo este conocimiento previo. Por lo tanto, es tan importante que desde la edad tan pequeña estos niños puedan tener acceso a esta tecnología y también llevarlo a hechos concretos, ya, como son este tipo de desarrollo. No hace que tengamos una vista internacional, mediática y también que se pongan ciertos temas en la mesa y que se discutan a diario. Aquí estamos una vez representando a Chile con el proyecto Mi Voz y cualquier consulta que tengan, ahí están mis datos, que nos pueden contactar. Y son todos muy bienvenidos a nuestro laboratorio que está en Fumaos 80 Recoletas, que está abierto para todos el mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.